Donde los evolucionistas dicen que todo empezó con el Big Bang y la evolución del universo. Un aspecto interesante de la teoría de la evolución es que es una teoría muy muy poderosa y logra cautivar fuertemente la imaginación de los científicos, tanto que la han aplicado fuera del campo biológico, así como en las cosas animadas también. La han aplicado a los elementos químicos, las estrellas y las galaxias. Se dice que el universo mismo está evolucionando. ¿Desencadenó el Big Bang la formación de las galaxias, estrellas, planetas y por último la vida? ¿Puede una gran explosión resultar en orden? Yo diría que no. De ninguna manera. Las explosiones causan caos, donde una unidad organizada se desmiembra fortuitamente. Cualquier explosión torna a un organismo en nulo y vacío. No hay ninguna evidencia, en mi entendimiento, de que una explosión o aún la teoría del Big Bang pueda producir seres organizados como nosotros o cualquier animal. El pensamiento evolucionista se aplica a la mayoría de las áreas de la ciencia. El campo de la cosmología evolutiva propone que el universo es un resultado de una explosión al azar 15 a 18 mil millones de años. No hay ejemplo que yo he observado donde una explosión produce un aumento en el orden. Explosiones son destructivas y causan degeneración espontánea, no generación espontánea. Los científicos reconocen que todas las explosiones conocidas disminuyen el orden y estructura y aumentan el caos. La idea de que el cosmos evolucionó viola la segunda ley de la termodinámica, conocida como la entropía. La segunda ley declara que conforme avanza el tiempo, el universo se vuelve desordenado. A través del tiempo, todos los sistemas por sí mismos proceden en una dirección, de orden a desorden. Todos los días experimentamos entropía cuando vemos las cosas envejecer y deteriorarse. Este desmoronamiento contradice directamente la teoría de la evolución. Ahora bien, la segunda ley te permite incrementar orden. Por ejemplo, un bebé creciendo hasta adulto o una semilla convertida en su árbol. Esto es posible si, solo si, se tiene una fuente externa de energía y un mecanismo que aprovecha esa energía. Nos evolucionizando cuenta con ello. Como dijera Sagan, el cosmos es todo lo que hay, no hay nada más. Sin una fuente externa de energía, la segunda ley de la termodinámica es absolutamente contractoria a la teoría del Big Bang. Lo que vemos en la cosmología es esto. Todas las cosas están degenerando. Las estrellas están consumiendo su combustible. De vez en cuando una estrella explota y va de orden a desorden rápidamente. Lo único que vemos en el universo hoy es que el universo se está gastando, se está deteriorando. Está yendo de orden a desorden. Va hacia menos y menos organización. Hay una observación que los científicos hacen en cada campo de la ciencia y se llama generalmente la ley de la entropía. Es como si el universo fue de alguna manera enrollado como un reloj de cuerdas y se estuviese desenrollando. Los científicos que estudian cosmología hablan acerca de la muerte térmica postrera del universo. Conceptualmente es muy claro, por lo que conocemos que todo un universo, algunos miles de millones de años en el futuro, será de temperatura uniforme. No habrá diferentes temperaturas que explotar para obtener trabajo útil. El hecho de que el universo fue diseñado y ordenado en un tiempo finito pasado, no ha escapado la atención de los científicos seculares. El científico de la NASA, Robert Jastrow, escribió, La segunda ley de la termodinámica aplicada al cosmos indica que el universo se está desenrollando como un reloj. Si se está desenrollando, tuvo que haber un momento en el cual estuvo enrollado. La siguiente pregunta obvia es, ¿quién lo enrolló? Gordon Van Wylen consideró esta pregunta ampliamente en su libro, Termodinámica, cuando escribió, El autor ha encontrado que la segunda ley tiende a incrementar su convicción de que hay un creador que tiene la respuesta para el destino futuro del hombre y del universo. Nosotros solo vemos destrucción, nunca innovación. Y esto, pienso, es lo que el modelo de la creación ha estado proponiendo todo este tiempo. Que en el principio las cosas eran buenas, eran perfectas, tal como Dios quería. Pero entonces, el pecado entró en el universo y la maldición de Dios sobre toda la creación a causa del pecado. La paga del pecado es muerte, no solo en la vida física, sino en el universo. Todo se está muriendo, el sol se está consumiendo, la órbita de la luna está decayendo. Todo está en proceso de muerte y descomposición. Evolucionistas y creacionistas están de acuerdo que el universo es finito. El espacio, el tiempo y la materia tuvieron un principio. Comenzando con los estudios de Albert Einstein a principios de los años 1900 y a lo largo de este siglo, los científicos están de acuerdo que el espacio, el tiempo y la materia tuvieron un principio. La ciencia del siglo XX, avergonzadamente, ha confirmado el punto de vista bíblico, pues el gran descubrimiento en cosmología es que los expertos están de acuerdo que el universo tuvo un principio. Ellos llaman a esto una singularidad. ¿Sabe? La idea del Big Bang realmente es que no había nada y después explotó. El hecho de que el universo es finito y tuvo un principio es un hecho clave, pero para los evolucionistas es un factor muy humillante porque resalta un asunto con el cual no quieren lidiar. El asunto es, ¿qué pasó antes de esta singularidad? El modelo de la creación siempre ha anticipado un universo finito. En el primer versículo de Génesis leemos, En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia también enseña que el tiempo tuvo un principio. En segunda de Timoteo leemos, Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Increíblemente, la Biblia explica hasta la entropía. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Si el universo no se originó de una explosión, la única otra opción es que fue creado. Una opción que muchos científicos no están dispuestos a considerar. Casi todos los científicos tratan de encontrar una explicación mecánica de cómo las estrellas, las galaxias y los sistemas planetarios llegaron a existir sólo por medios mecánicos, sin la intervención de un creador. Yo creo que están totalmente equivocados. Si observamos al sistema planetario, han habido varias explicaciones tratando de mostrar cómo el sistema planetario llegó a existir sin ninguna intervención de Dios, y cada una de ellas ha fallado miserablemente. Muchas observaciones contradicen las teorías presentes de cómo el sistema solar evolucionó. La teoría más popular sostiene que el sistema solar se formó de una nube interstalar de gas y polvo girando en remolino. Si el Sol, los planetas y las lunas evolucionaron del mismo material, deberían tener muchas similitudes. Sin embargo, cada planeta es único. Ya que el 98% del Sol es hidrógeno o helio, la Tierra, Marte, Venus y Mercurio deberían tener composiciones similares. En cambio, muchos menos del 1% de estos planetas es hidrógeno o helio. Si el sistema solar evolucionó, todos los planetas deberían girar en la misma dirección. Sin embargo, Plutón y Venus giran al revés, mientras que Urano está inclinado de lado y gira como una llanta. Todas las lunas en nuestro sistema solar deberían orbitar sus planetas en el mismo planeta.